Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Casey en Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis de conocimiento pues cosas nuevas relacionadas a temas de nuestro interés y especialidad. El día de hoy queremos hablar contigo sobre un tema que tiene que ver con análisis de causa raíz y en este sentido en el análisis de causa raíz queremos darte varios tips. El tip del día de hoy tiene que ver con cómo hacer el análisis causa raíz más efectivo si logramos enunciar y definir correctamente el problema que nosotros queremos atacar. Es muy común que nosotros nos demos cuenta que queremos hacer una mejora, que queremos hacer un Kaizen a través del enfoque de solución de problemas, es decir, queremos encontrar la causa o el origen del problema para poderlo resolver o para poder mejorar la situación. Aquí abro un paréntesis, acuérdate que para hacer mejoras hay dos enfoques, el enfoque de solución de problemas que es uno que normalmente se asocia a Kaizen y el enfoque de diseño. El enfoque de diseño está más asociado a temas como cambio disruptivo, diferencias, innovación, reingeniería, desarrollo de nuevos productos, pero ese es otro otro tip. El día de hoy entonces hablando sobre Kaizen y de mejoras para poder realizarlas necesitamos encontrar el origen del problema. En el enfoque de solución de problemas lo primero que necesitamos es estar midiendo el desempeño de nuestro proceso y entender que el proceso quiere alcanzar o cumplir con una norma, un estándar, una especificación, una promesa con el cliente, una meta, un objetivo y entonces pues nosotros no somos perfectos y hay muchas variables que no controlamos. Por lo tanto tenemos desviaciones que nos alejan de ese objetivo, de esa meta, de ese requerimiento, de esa especificación, de ese estándar. Nosotros entonces encontramos el origen de estas desviaciones, logramos reducir las desviaciones y entonces estamos mucho mejor alineados a cumplir, repito, con el estándar, la especificación, la norma, la meta, el cumplimiento con lo prometido con el cliente. Esto entonces nos lleva a un punto importante. Un problema entonces tiene que verse no como un punto. Un punto quiere decir que solamente vas a decir la situación que no te gusta, es una queja, es una situación no deseada. Un problema tiene que verse como una desviación, una desviación entre dos puntos, dónde estoy y dónde debo de estar. Y evidentemente si no hay un objetivo, una meta, un requerimiento, una especificación, bueno podríamos decir de entrada que no hay problemas. Los problemas sólo existen cuando hay un objetivo, un estándar, una meta, una especificación, un SLA previo, en donde tú te puedas comparar dónde estás con respecto a esta referencia. Entonces una desviación es un problema. Y vieras cuántos problemas nosotros tratamos de resolver que no están correctamente enunciados como una desviación, muchísimos. Y luego entonces quieres hacer análisis causa raíz. Lo primero que nosotros necesitamos, repito, es entender que un problema es una desviación y que esa desviación tiene que estar en función de un punto de referencia que es el objetivo, estándar, meta, especificación, promesa con el cliente, norma, etcétera. Y dónde estoy. Y esa desviación es la que yo quiero pues tratar de entender mejor cuál es el origen de esa desviación. Y entonces yo diría, bueno, pues uno de los grandes retos que tenemos en el análisis causa raíz, en primer lugar, es aprender a definir muy bien y a enunciar muy bien los problemas. Mira, ve, ¿qué opinas de estos? ¿Qué opinas de estos problemas? Excesivo gasto, falta de abasto, bajas ventas, tiempos altos de espera, mala actitud de las personas. ¿Dónde está el punto de referencia y dónde está tu situación actual? Es decir, ¿dónde está la diferencia? Si lo comparas con los siguientes ejemplos va a ser muchísimo más fácil entender mi punto. El tip de hoy es enunciar y definir muy bien los problemas. En lugar de decir, hoy estás gastando mucho, es mejor decir, hay un sobre ejercicio contra el presupuesto de un millón de pesos en el departamento X. Mira, si vieras la cara de la persona responsable del departamento X. No es lo mismo decir falta de abasto y empezar a hacer un análisis causa raíz, que decir, estamos negando el medicamento al 38% de los pacientes con receta en la farmacia X. No es lo mismo decir tenemos bajas ventas, que decir, tenemos una reducción del 20% en las ventas contra el trimestre pasado en el negocio X, en el producto Y. O dijeras, tenemos una reducción del 20% en las ventas contra el pronóstico de ventas de este trimestre. Al menos ya hay una desviación. Miras cuánto tiempo perdemos en tratar de encontrar la causa de un problema simplemente porque el problema no está correctamente enunciado. Decimos tiempos de espera largos cuando deberíamos de decir uno de cada dos personas espera una hora más que el estándar de calidad definido en la fila X. O decimos que las personas tienen un problema de actitud pero no sabemos cuál es el problema. ¿Qué diferencia si dijeras la persona X confirma pero asiste solamente a la mitad de las reuniones que confirma? Entonces en este sentido podemos entender que uno de los retos que tenemos es entender mejor que un problema tiene que definirse y enunciarse como una desviación. Entonces el tip del día de hoy tiene tres grandes elementos. Un problema debe enunciarse como una desviación entre la situación actual y la situación de referencia, norma, estándar, especificación, promesa con el cliente, etc. Un problema no es la simple descripción del síntoma o del efecto. Y el problema o la desviación debe de ser descrito objetivamente sin tratar de utilizar juicios o calificativos como bueno, malo, bonito, feo, entre otros. Podemos decir entonces que este es el tip del día de hoy y nos encantaría que te suscribas a nuestro canal, toques la campanita y además escribas comentarios en nuestros vídeos cada vez que los veas. ¿Con quién los compartiste? ¿Qué te han parecido? ¿Qué otros temas nos sugieres? Para nosotros es la mejor manera de seguir interactuando contigo. Esto fue Tips in Beats.